Hoy quiero darle una excelente noticia al país que resalta una vez más el trabajo que viene realizando la Fuerza Pública para seguir garantizando la convivencia y la seguridad ciudadana. La Policía Nacional, a través de nuestro gaula y en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, acaba de efectuar la macrooperación Hércules contra el secuestro y la extorsión. Dos delitos de alto impacto que venimos combatiendo con total determinación y que afectan directamente a los ciudadanos. En Bogotá, Medellín, Cali y 20 departamentos del país se llevaron a cabo 219 capturas de integrantes de distintas estructuras criminales en todos sus niveles que incluyen notificaciones en centros carcelarios, así como algunas aprehensiones de menores de edad. Todos responden hoy ante la justicia por su presunta responsabilidad en distintos delitos. Quiero felicitar a la Policía Nacional, quiero felicitar a la Fiscalía General de la Nación por este contundente resultado que hace parte de la ofensiva contra el secuestro y la extorsión y que en los últimos dos meses ha permitido la captura de más de 400 personas por estos dos delitos. Lo que hoy se le anuncia al país demuestra la necesidad y la importancia del trabajo coordinado, del trabajo interinstitucional, del trabajo dedicado de todas las entidades del Estado que tienen dentro del marco de sus competencias propias la tarea de combatir el delito. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional trabajan en forma permanente, articulada, repito, dentro del ámbito de sus competencias para crear condiciones que le permitan a los colombianos vivir y trabajar tranquilos. Señor General. Señora Fiscal. Gracias, señor Ministro. Muy buenos días. Una vez más, cumpliendo con el direccionamiento estratégico trazado por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, una vez más, cumpliendo con el direccionamiento estratégico trazado por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, unimos esfuerzos entre la Fiscalía y la Policía Nacional para, en esta oportunidad, desarticular e impactar. Audio, por favor. Aló, aló. Una vez más. Una vez más. ¿Por qué no usa este? Una vez más, acatando las instrucciones del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, hemos unido esfuerzos la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en esta oportunidad para trabajar de la mano durante el mes de agosto de este año en el impacto y la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al secuestro y la extorsión. De esta manera, se dieron 219 capturas a 28 bandas delincuenciales que se dedicaban a afectar la seguridad ciudadana a través de la comisión de delitos como el secuestro y la extorsión que tanto afectan a los ciudadanos de bien. En este trabajo articulado, se unieron esfuerzos que permitieron, entre otros, la judicialización en varias ciudades del país y en 20 departamentos. Un saludo muy especial. La inventiva criminal no tiene límites. En los últimos días, el GAULA de la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación encontró una nueva modalidad utilizada por los delincuentes denominada falsa encomienda internacional. ¿Cómo delinquían estos personajes? Identificaban incautos ciudadanos, especialmente que tuvieran familiares o amigos en el exterior. Ellos terminaban suplantando a estas personas a través de algunas llamadas que realizaban simulando ser sus familiares o amigos y diciendo que les iban a enviar una encomienda desde el exterior para que por favor se la recibieran y les pedían a su vez datos personales como el número de cédula, como su dirección y número de teléfono. Por otra parte, estos extercionistas, posteriormente, se contactaban con las personas en Colombia y se hacían pasar por empleados de las empresas de encomiendas aludiendo que ya habían recibido la encomienda pero que necesitaban legalizarla y pagar unos impuestos extras. Otra persona haciéndose pasar nuevamente por su familiar o amigo los llamaba y les solicitaba que les prestara el dinero. Para poder cancelar estos impuestos y así tener la encomienda que les habían remitido. Pero el tema no terminaba allí. Posteriormente, hacían una nueva llamada manifestando que en esa encomienda se encontraban algunos elementos que eran delicados y podían verse incluidos en una investigación de tipo judicial como dinero o elementos que podrían ser susceptibles de ser considerados como contrabando. Por supuesto, estas víctimas, estos ciudadanos, preocupados por su condición y esperando no verse involucrado, les atregaban dinero. Una suma que oscilaba entre uno y tres millones de pesos. Se fueron de esta forma acopiando los elementos probatorios y en los últimos días fueron capturadas tres personas que recibían la información y la suministraban a quienes delinquían desde la cárcel modelo en el patio número 4. Allí, esta información les llegaba a ellos, hacían las llamadas telefónicas y eran quienes establecían y mantenían la red criminal en diferentes ciudades de Colombia. Las tres órdenes de captura de estos sujetos se hicieron posible en los barrios de Engativá, Kennedy y Bosa. Ya se han identificado 26 víctimas de esta nueva modalidad delictiva. Y, por supuesto, estamos previniendo a los ciudadanos para que esta denominada red no siga maltratando su patrimonio particular. Los sujetos que estaban en la cárcel fueron objeto de nuevas imputaciones por estos delitos antes mencionados. Por otra parte, fueron desmanteladas varias organizaciones criminales, una de ellas denominada Los Chamos en la ciudad de Bogotá, cuatro integrantes, dos de ellos de nacionalidad venezolana. Centraban su actividad delincuencial en barrios como Kennedy y Bosa. Allí le exigían a las víctimas 30 mil pesos, algunos de forma diaria, otros semanales y otros mensuales, especialmente para decir que les brindaban seguridad y que no atentaban contra su propia integridad. Uno de los grandes objetivos de este grupo criminal eran los bicitaxistas. A ellos, además de solicitarle el dinero, quien no lo aportaba, les hurtaban el bicitaxi, los llamaban para extorsionarlo y de no recibir el dinero, lo vendían en el mercado negro. Hemos recibido 21 denuncias contra esta red delictiva. En Medellín también fue desmantelada otra organización conocida como La 38, quien delinquía con la estructura criminal La Terraza. Dieciocho de estos integrantes fueron capturados y nueve más en flagrancia por porte ilegal de armas y estupefacientes. La estructura estaba bajo el mando de un sujeto conocido como Pony, quien hacía parte del cartel de los más buscados en la ciudad de Medellín. Solicitaba dinero entre 100 mil y un millón de pesos. El sujeto fue capturado en medio de esta operación. También se les endilga ser responsables de 12 actividades de desplazamiento forzado por el no pago de extorsiones. En varios barrios conocidos como Américas, Cristóbal, Santa Mónica, Laureles y Belencito Corazón. Estos hechos ya habían sido denunciados en el año 2019. Otras operaciones que hacen parte de esta macrooperación presentada al día de hoy está con el desmantelamiento de la organización denominada Los Illuminati Costeños. La captura de 12 de sus integrantes, también señalados como integrantes de cobro de extorsiones, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes. Con estas capturas fue posible esclarecer tres homicidios. Como ustedes pueden entender, hay un vínculo inexorable entre la extorsión, el desplazamiento forzado, en algunos casos, homicidios y venta de estupefacientes en otra. De igual manera, en la cárcel de Barranquilla fue identificado un sujeto que hace parte de esta estructura criminal conocida como el BINDE, que ya había sido capturado anteriormente por secuestro simple y por tortura. La operación en total revistió la necesidad de realizar 114 allanamientos y afectar diferentes organizaciones criminales. Los chemas en el Chocó, los niches en el Tolima, los intimidadores en el Huila, los fariseos en Sucre, los de Occidente en el departamento de Caldas, los timadores en Cali, los Fénix en Atlántico, los fantasmas en Bolívar, los loteros en Magdalena y los contratistas en el departamento del Putumayo. En medio de la operación también se hicieron enormes incautaciones, 23 armas de fuego, proveedores, alrededor de 4 mil 500 cartuchos, granadas de fragmentación, 12 equipos de comunicación, 130 celulares, tarjetas sin car, muchas de ellas incautadas dentro de las cárceles y más de 23 millones de pesos. Es menester mencionarles a ustedes que la Policía Nacional en el año 2020 ya ha realizado 11 rescates de personas que habían sido objeto del flagelo del secuestro y de igual manera han sido afectados con 253 capturas las bandas delincuenciales dedicadas a este delito. Y con respecto a la extorsión en el año 2020 se ha registrado la denuncia de 4 mil 1 casos en el territorio nacional. Hay una reducción notable del 28 por ciento durante el mismo periodo del año 2019 donde ya se habían realizado 5 mil 559 denuncias y este año hemos realizado mil 216 capturas por los delitos que afectan tanto a nuestra comunidad. Importante también recabar y darle cumplimiento a la orden del señor presidente de presentarles a ustedes el cartel de los sujetos buscados por parte de nuestras autoridades por haber participado en la masacre de Arauca. Los sujetos conocidos como alias Ferley o Fabián como sujeto conocido como alias Pescador y el sujeto conocido como alias Sierra del ELN. Este es el cartel y la imagen de estos sujetos y por lo tanto estamos acudiendo a la comunidad no solamente para que ustedes suministren información sino para que se hagan acreedores de esta recompensa. Recabar por otra parte las imágenes de los dos sujetos que se han considerado como los victimarios del oficial en uso de retiro de nuestro ejército nacional que fue ultimado en los últimos días en Jamundí Valle por quienes están ofreciendo hasta 100 millones de pesos. Estas imágenes corresponden a las descripciones que han hecho de los sujetos que lo ultimaron que lo ultimaron y por supuesto la comunidad que conozca su paradero y nos dé la información podrá hacerse acreedor a esta notable recompensa. Muchas gracias general. Abrimos ronda de preguntas. Comienza César Chaparro de Noticias Caracol y se prepara Héctor Guamán de Alerta Bogotá. Buenos días a todos. Tengo una pregunta para cada uno. Primero para el general. General, en cuanto al caso de la extorsión que se venía presentando desde la cárcel, ¿cuántas víctimas y en cuánto tiempo han ustedes tenido como denuncias por esta modalidad que usted acaba de mencionar? ¿Y cuánto, cuánta plata alcanzaron a recaudar? ¿En cuánto tiempo o han alcanzado a recaudar a estos delincuentes porque la modalidad ya se ha venido pues dando a conocer por las redes sociales? Y, bueno, si quiere responder yo le hago la pregunta. Perfecto. Hasta el momento hemos identificado 26 víctimas, pero consideramos que hay personas que no han denunciado supuestamente por temor o porque no quieren dar a conocer que a través de sus propias redes sociales les han podido extraer alguna clase de información que a ellos ha sido sensible para su propia familia. La consideración que hemos extendido es alrededor de 150 personas que podrían haber sido víctimas de este nuevo flagelo. De esto, algunas personas dentro del pabellón 4 de la cárcel modelo ya han sido identificadas y han sido notificadas por haber pertenecido a esta red criminal. Por supuesto, la prevención es para que nuestros ciudadanos no solamente no escatimen el esfuerzo en tener medidas de prevención en sus propias redes sociales porque allí están extrayendo la información y están obteniendo la información que les permite conocer que hay vínculos y tienen familiares o amigos en el extranjero porque publican las fotografías, dan información de ellos y muchas veces el propio nombre. La otra pregunta es para el señor ministro. Señor ministro, buenos días. Le tengo dos preguntas en realidad la primera. Desde su despacho ya con el Ministerio de Justicia se ha venido trabajando en bloqueadores en las cárceles, se han tomado medidas pero vemos que no han sido suficientes. Desde su despacho ¿cómo se puede apoyar para que no se siga digamos ejecutando ese tipo de corrupciones, lo que está pasando en las cárceles metiendo celulares? El general Murillo va a contestar a esa pregunta. Buenos días para todos. La Fiscalía General de la Nación, el INPEC y los gaulas militares de policía generamos una nueva estrategia frente a la afectación que hay de la extorsión carcelaria en donde no ha sido muy útil los bloqueadores como usted dice se han incautado este año más de dos mil celulares dentro de las cárceles a través de los allanamientos que se están haciendo y en la inteligencia electrónica que se está realizando son más de 15 mil celulares que se han bloqueado. El trabajo de corrupción hacia el INPEC también a través del director el general Mujica se ha destinado a un grupo especial para hacer la judicialización el año pasado cerramos con 15 capturas de guardianes comprometidos y hay una gran responsabilidad institucional para seguir atacando este fenómeno. señor ministro ¿tiene usted información en que ha avanzado la investigación en Samaniego con lo de los jóvenes? En Samaniego indudablemente se ha avanzado en información técnica corroborada con los elementos materiales de prueba recolectados en este sitio que ya se ha visto una sincronía con un homicidio que se presentó con anterioridad. Por supuesto los detalles siguen siendo de reserva de la investigación pero estamos avanzando porque la pretensión es poder llegar a estos delincuentes prontamente y dar con su captura. Finalmente para la doctora Carmen con los buenos días doctora ¿qué recomendaciones se le puede dar a la gente para que no siga cayendo digamos en esta especie de engaños de esta gente que se ve que es muy profesional desde las cárceles estafando robando ¿qué recomendación da usted para estas personas? Como Fiscalía General de la Nación les hacemos un llamado muy especial a quienes reciban esta clase de llamadas o de ofertas a través de los diferentes medios virtuales de las diferentes redes sociales para que inmediatamente conozcan y denuncien el gaula militar el gaula de la policía nacional y la misma Fiscalía General a través de todos sus canales está muy pendiente de recibir las denuncias articular los esfuerzos y sacar adelante las investigaciones también es importante que conozcamos la publicidad que a diario estamos brindando respecto a las diferentes modalidades que se vienen presentando en esta clase de delincuencia para que no caigamos en manos de estos delincuentes Pregunta Héctor Guamán de Alerta Bogotá de RCN Radio y finaliza Edín Suá de City Noticias Gracias muy buenos días para todos Tengo una pregunta que no está aquí en el contenido pero que nos parece que fue un éxito un operativo que ha realizado el gaula de la policía y está relacionada con un crimen colectivo que hubo en el municipio de Guaduas y que ya hay un sujeto capturado tengo entendido y que sería bueno como resaltarlo sobre todo por el operativo por la eficiencia de la policía y para claridad de las familias de esto que se presentó allí en Cundinamarca hay una investigación que se ha adelantado con base en uno de los homicidios colectivos que se presentaron en Guaduas Cundinamarca donde fueron asesinadas cuatro personas y posteriormente inclusive les quitaron parte de su cuerpo de allí se ha capturado una persona estamos en busca de una segunda persona que participaron en este delito ¿cuál fue la motivación? hasta el momento lo que se ha podido conocer es una confrontación interna entre una banda dedicada al tráfico de estupefacientes había dado cuenta que su líder criminal no estaba dentro de la ciudad había ido a pasear antes de empezar en las restricciones del COVID y al regresar a esta jurisdicción fue su segundo al mando de la organización criminal quien pretendió quitarlo del medio para quedar con la potestad del tráfico de estupefacientes esto es lo que tenemos hasta el momento de investigación pero por supuesto seguimos oradando para poder capturar a este y una tercera persona que pueda haber participado en este lamentable hecho finaliza Edwin Suá de City Noticias muy buenos días para todos general específicamente en las bandas que desmantelaron aquí en la capital colombiana cuatro bandas criminales dedicadas al tema de la extorsión fueron desmanteladas en su totalidad o todavía ustedes están trabajando para dar con la captura de más responsables dentro de las doscientas diecinueve capturas y enfocado especialmente al tema de Bogotá se ha desarticulado dos estructuras y las otras se ha afectado dos organizaciones seguimos en el proceso investigativo y bien lo dijo la doctora Carmen directora de seguridad ciudadana de la fiscalía la importancia que los ciudadanos denuncien estos hechos pueden haber mucho más víctimas que no han denunciado y está la línea 165 del GAULA de la policía para que recibamos esas denuncias gracias ministro finalmente buenos días el congresista Jorge Robledo va a denunciar al gobierno nacional por el tema de las tropas estadounidenses que responderle al respecto ministro si ustedes me dieron unos minutos yo quiero aprovechar que están presentes para explicar en detalle este punto me cuentan que el senador Robledo está convocando una rueda de prensa para fijar su posición y yo aprovecho para decir que tan pronto él termine yo invitaré a los comunicadores para referirme punto por punto a los aspectos que trate que además son falacias no corresponden a la realidad y muchas de esas afirmaciones son falsas denuncias falsas denuncias que deben ser conocidas por la opinión pública ¿cuál es el contexto? llegaron 53 soldados americanos para prestar tareas de asesoría cooperación y entrenamiento ¿en desarrollo de qué? en desarrollo de las acciones tradicionales de largo aliento de cooperación binacional con los Estados Unidos en materia de defensa y seguridad de conformidad con la constitución nacional ese desarrollo de actividades de cooperación no requiere autorización del Senado lo que requiere autorización del Senado es el tránsito de tropas pero como en este caso no se trata de tránsito de tropas dicha autorización no se requiere un grupo de senadores convocó dos sesiones de control político una de ellas invitación del señor presidente del Senado de esa época por quien tengo gran consideración y otra por un grupo de los senadores entre ellos el senador Robledo bajo el marco del estatuto de la oposición es decir en desarrollo de una ley estatutaria en las dos ocasiones la inmensa mayoría del Senado manifestó su satisfacción por la posición del gobierno y las explicaciones que se dieron y además no presentaron ninguno ninguna proposición eso que quiere decir en la práctica parlamentaria lo que eso indica es que cuando tal cosa ocurre hay una manifestación de satisfacción por las explicaciones no obstante eso se dirigieron al tribunal administrativo de Cundinamarca en virtud del ejercicio de una acción de tutela que resolvió el tribunal en primer lugar le dijo el presidente de la república envíe un informe al senado dentro de las 48 horas el presidente lo envió en segundo lugar dijo que ese informe se enviaba para que el senado coma según lo considere coma mire lo relacionado con el control político eso fue lo que dijo es decir no le dio una orden de ninguna manera al senado sino que se refiere simplemente al cumplimiento de la obligación del presidente de enviar un informe para que el senado lo considere según le parezca y en tercer lugar le dijo al presidente suspenda las actividades de ellos mientras se sabe que hay en el senado en relación con este punto que hizo el presidente suspendió y cuando se enteró porque el señor presidente del senado de la época envió una comunicación a la secretaria jurídica de la presidencia que 69 senadores habían manifestado primero que es cooperación y no tránsito de tropas segundo que el control político se hizo en dos oportunidades tercero que el control político fue satisfactorio cuarto que es fundamental que el gobierno avance pudiera avanzar en la construcción de más capacidades para combatir el narcotráfico el presidente en uso de sus facultades constitucionales y legales procedió a autorizar la reiniciación de las tareas de este grupo en conclusión es cooperación no requiere autorización del senado segundo no es tránsito de tropas tercero el presidente de la república cumplió de conformidad con la constitución y la ley lo que fue determinado por el tribunal de cundinamarca cuarto en virtud de eso los soldados americanos continúan cumpliendo sus tareas de asesoría cooperación y entrenamiento muchas gracias gracias señor ministro tenemos una última pregunta de paula granados de red más notas para el general la tortuga buenos días general general vemos pues que se hace captura de muchas bandas pero llevamos casi un año hablando de dos bandas de venezolanos los meliana y los jeico masacre que sabemos pues que tienen azotada a bogotá a santa marta y también a neiva que ha pasado con las investigaciones de estas dos bandas pues que sabemos que son muy sanguinarias como ustedes percibieron el día de hoy dentro de los capturados hay bandas que están integrados algunas de ellas por extranjeros especialmente venezolanos nosotros investigamos cualquiera que sea el origen de estas bandas por supuesto la mayoría de los integrantes son colombianos pero muchos de esos utilizan algunos de los transeúntes venezolanos para cumplir con sus propósitos criminales seguimos investigándolo nosotros ya hemos capturado varias de estas personas hay algunos de ellos que se dedican a delitos menores recuerden que entre la reincidencia y la recurrencia hay una diferencia y especialmente en la recurrencia cuando cometen delitos menores muchos de ellos no tienen identificación no están registrados en la registraduría del estado colombiano se hace mucho más difícil saber quiénes son y muchos de ellos incluso las personas como es un elemento pequeño que les han hurtado no los denuncian eso hace posible que cuando se capturen queden en libertad rápidamente y sigan delinquiendo lo que invitamos es a que los denuncien porque con esto los identificamos tenemos sus huellas destilares los entregamos a las autoridades y cada vez que se presente un caso como ellos podemos crear inclusive una base de datos que nos permita a nosotros testimoniar si han participado nuevos casos criminales muchísimas gracias general gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.